11 y 6 de la mañana, hoy pues seguimos nosotros con la campaña Ponte en Marcha, estamos pues trayendo un montón de mensajes positivos, optimistas, de cómo lo está tomando la gente, de esas ideas también a nivel empresarial, de cómo está la situación, y tratamos de poner ese granito de arena en que seamos todos un poco más positivos, en ver sobre todo esa luz que está ahí, y que dentro de nada volveremos, si lo hacemos todo bien, cada vez tenemos un día menos que estar confinados y un día que seguiremos adelante, y lo tenemos clarísimo, que vamos a conseguirlo. Vamos a hablar ahora, vamos a resolver dudas sobre lo que tenemos en las farmacias, se ha hablado muchísimo sobre la escasez que podemos tener a lo mejor de mascarillas, de alcohol, de guantes, también le preocupa a mucha gente que los medicamentos básicos para la gente que necesita que estén a disposición, así que vamos a hablar ahora mismo con Joaquín Luño, que es el presidente de COFARTE, de la cooperativa farmacéutica de Tenerife, que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¡Bienvenido! Hola, Irán, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Encantado estar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te habla todo? Bueno, pues muy bien, Irán, muy bien. En principio, COFARTE, la cooperativa farmacéutica de Tenerife, está trabajando al 100% para que todo siga yendo bien, normal, como hasta ahora, así que nada, como tú decías al principio, absolutamente mensaje optimista y seguimos día a día. Ese mensaje es el que, bueno, el que queremos enviar porque también hay muchas cosas por internet. Vemos muchas noticias falsas, mucha gente que envía cosas por WhatsApp, sobre todo a mí, por grupos de WhatsApp, es por lo que uno recibe más. Pero, ¿cuál es la situación real? ¿Qué tenemos actualmente sobre la escasez de mascarillas, guantes, el alcohol? ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Bueno, a ver, es evidente, es un hecho que, en concreto, mascarillas, guantes y geles, pues hay una escasez, producto de que ha habido una demanda a nivel mundial muy superior a la que es capaz de fabricar la industria de ese sector. A ver, tenemos que remontarnos a cuando todo empezó en Wuhan, en China, momento en el cual China, que es productor de todo este tipo de cosas, pues acaparó la inmensa mayoría de todo esto, y es más, incluso en ese momento en el que a Occidente le quedaba como muy lejos todo esto, ya también en Occidente las comunidades chinas y demás también hicieron acopio aquí en Occidente para derivarlo allí, porque en China, como todos saben, la población es inabarcable. Ya eso fue un indicador, ya hablamos de enero, febrero y demás, ¿no? Bueno, cuando ya todo esto debuta en Occidente, desgraciadamente, en Italia y España, pues partimos, digamos, de una situación en la que había habido ya una demanda excesiva por parte del continente asiático, China en concreto. Bueno, ahora mismo, ya desde que la situación, el estado de alarma... Vaya, me has tenido, yo creo que ahora hemos perdido la llamada, enseguida vamos a conectar. Voy a ver si lo puedo hacer, además, ahora mismo sobre la marcha, a ver si podemos conectar nuevamente sobre la marcha, porque hemos tenido, pues, ahora, no sé, un problema de conexión o algo habido. A ver, sobre la marcha volvemos a llamar a Joaquín. Sí. Te tenemos de nuevo, estás en antena de huevos. Bueno, les comentaba que una vez el estado de alarma se pone en manifiesto y dada la escasez de todo este tipo de productos, evidentemente, las autoridades sanitarias, pues, de alguna manera intervienen sobre lo que hay para, pues, racionalizar y priorizar todo este tipo de productos hacia los sitios donde más se necesitan, hacia los profesionales sanitarios, hospitales, centros de salud, pues, farmacias también, estamos en primera línea, pacientes de riesgo, en fin, evidentemente, pues, racionalizar lo que había. Esto, poco a poco, pues, se va, tiende a normalizarse, pero es verdad que todavía hay una demanda, pues, superior a lo que en realidad hay en el mercado. Es un hecho, es así y es muy sencillo de entender. Eso, por lo que respecta a este tipo de cosas. Por lo que respecta, que me decías, a el resto de medicamentos y demás, absoluta normalidad. Nosotros estamos trabajando, tenemos un nivel de servicio. Quiero decir y destacar que la verdad que estoy muy orgulloso de todo el personal de la cooperativa farmacéutica porque están implicados al cien por cien. Saben trabajar bajo presión, lo hacen, son profesionales, están todos en sus puestos, estamos aprovisionados, tenemos cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades y, en ese sentido, transmitir absoluta normalidad y tranquilidad, por supuesto. Imagino que en esta situación también se da prioridad a un tipo de medicamentos que a otros, ¿no? Sobre todo, bueno, los que sean para farmacéuticos tendrán una prioridad distinta a los que son vitales, ¿no? Sin duda. Esto, al final, está claro que todo tiene un nivel de prioridades. A ver, no es nada que no hagamos siempre. Nosotros tenemos claro cuáles son las prioridades, lo sensible que es nuestra actividad, lo importante y para ello, pues, ponemos todo el empeño. Evidentemente, en este contexto, en esta coyuntura, protegemos mucho a nuestro personal para que sigan en su puesto, que es donde están ahora mismo, todo transcurre con normalidad y vuelvo a repetir que agradezco mucho la implicación de todo el personal y por extensión de las farmacias también. Así que, por ese lado, absoluta tranquilidad. Y debo decir también que es una tranquilidad que es la que se respira en los pacientes, en los clientes que van a las farmacias. Lo digo ya desde la parte farmacéutica, que también lo soy, en el mostrador. Bueno, se percibe, la gente está absolutamente tranquila porque lo ven en primera persona, van, retiran los medicamentos que necesitan, cuando los necesitan y vuelven a sus casas. Claro, la gente está haciendo un buen uso, entonces, de las farmacias. No están haciendo acopio de medicamentos ni nada porque saben que con esto, evidentemente, tenemos asegurado el suministro de esos medicamentos que hay gente que tiene que consumir diariamente. O sea, por ejemplo, para la diabetes, como deseamos, eso está asegurado. No tenemos ningún tipo de problema con ello. Sin ningún género de dudas. Tenemos el aprovisionamiento habitual, tenemos nuestro gesto de contingencia por estar en zona alejada, ultraperiférica y demás, y todo va a la perfección en ese sentido. O sea, que la gente tiene que seguir comportándose tan bien como está hasta ahora en cuanto a la tranquilidad de sus medicaciones y su disponibilidad. Todos recibimos, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos redes sociales, o casi todo el mundo tiene redes sociales, y vemos muchísimas noticias sobre medicamentos que no se pueden consumir por el coronavirus, que son dañinos. ¿Qué hay en todo esto? ¿Son bulos o hay algo de verdad en estas historias? Bueno, ya yo, también como farmacéutico, te debo decir, a ver, cualquier cosa que circule por ahí es un bulo hasta que no sea oficial. O sea, eso desde ya te digo, vamos a ver, si hay algún problema relacionado con un medicamento, evidentemente eso es la agencia del medicamento la que lo oficializa, y los primeros en enterarnos, evidentemente somos los especialistas en el medicamento, que somos los farmacéuticos, y nos enteramos instantáneamente con las medidas correctoras que así indiquen las autoridades, que son los que realmente saben de esto y lo trasladan al usuario en función de lo que consideren. No tiene por qué ser una retirada en un momento dado, sino un cambio de uso, en fin. Cualquier tipo de cosas, pero de verdad, cualquier cosa que circule por ahí, lo ponen en cuarentena, ahora que está tan de moda. No es nada que no sea oficial, todo lo que no sea oficial es un bulo. Y lo que sea oficial, nos entrenamos los primeros que es donde hay que adoptar las medidas correctoras para que todo vuelva a su norma. Incluso alguno, ha salido también, por ejemplo, lo del ibuprofeno, que se decía que era dañino, pero después se dijo que no hacía nada, pero que tampoco era dañino. O sea, que tampoco, no sé en qué estamos en eso ahora mismo. No, 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 simplemente eso. O sea, no hay nada oficial al respecto. Eso fue una cosa que salió, qué te vas a ver, del Ministerio de Sanidad francés. No sé, algo por ahí se decía. Pero, evidentemente, nuestras autoridades sanitarias y la autoridad competente en esto, que es la Agencia Española del Medicamento, en ese sentido, no ha dicho nada. Y, evidentemente, no hay nada más que decir, porque no hay nada oficial. Así que continuar exactamente, pues, haciendo lo mismo y atendiendo las indicaciones que da esta autoridad y, por extensión, las farmacias. Nos piden, por un lado, que hagamos una compra responsable, o sea, que intentemos salir lo menos posible de casa. Y, por otro lado, que intentemos no desabastecer. O sea, esas compras compulsivas que solamente llevan al caos, ¿no? Que no hay problema después de abastecimiento, pero sí que tarda después en reponerse, ¿no? Que tardamos un poquito en reponernos, pero que no hay problema con esto. Que eso lo sabemos. Así que una compra responsable, ¿cuál sería? O sea, una persona que tiene que comprar medicamentos, ¿cuánto tiempo, si lo tiene que tomar diariamente? ¿Para cuántas semanas tiene que comprar los medicamentos? ¿O qué recomiendan ustedes, desde Cofarte, que haga la gente para ir a la farmacia, para minimizar también las salidas a la calle? Mira, el propio sistema ya indica lo que tienen que hacer. Es decir, las personas tienen sus prescripciones, hoy en día, con el sistema de receta electrónica y demás. Las prescripciones, las pautas, están calculadas para que la persona, cada vez que necesite un medicamento, se le active la disponibilidad del mismo en las farmacias. Con lo cual, es simplemente hacer lo que están haciendo hasta ahora. Cuando le quede cierta cantidad de determinados medicamentos, saben que pueden y deben acudir a la farmacia a retirar la continuación de su tratamiento que se les va activando en función del cálculo de su pauta. Con lo cual, está muy fácil y la gente ya lo sabe. Y es lo que se ve en las farmacias. O sea, que realmente, pues seguir haciendo lo que estaban haciendo. Evidentemente, a las farmacias hay que ir para satisfacer las necesidades, las necesidades de medicación de personas medicadas y demás. No de paseo y no de nada, sino simplemente a eso. Cuando vaya necesitando la medicación que usa habitualmente. Nada más. ¿Ha habido alguna demanda de algún producto que, no sé, haya sorprendido? Aparte de los que ya sabemos, evidentemente. Aparte de las mascarillas, guantes y alcohol. Que esto no solamente ha ocurrido en todos los lugares del mundo. Pero, ¿aquí ha habido algo curioso que digan, bueno, pues la gente le ha dado por comprar esto o no ha habido nada? Pues mira, ahora mismo, no sé, no sé. No, realmente todo lo que tiene que ver con el tema de antisépticos, de higienizantes y todo esto. Y poco más alcohol para, bueno, usarlo también. La verdad que, Ayrán, no te puedo decir que... Igual hay algo así, pero no me viene nada a la cabeza. No, yo era por sacarle el lado curioso. No es un dato importante, era solamente por sacar la curiosidad. Pero nada. Yo, si me comentan algo de eso, te llamo y te lo hago. Me lo hace llegar. Joaquín Luño, como presidente de COFARTE, me gustaría que enviaras un mensaje a los oyentes. ¿Cuál es la situación en la farmacia? De que la gente no tiene que estar nervioso, ni mucho menos. Que se sientan tranquilos, que se sientan arropados. Que sepan que todo está asegurado y que todos estamos protegidos. Claro, que lo puedo decir yo, pero si lo dice usted, mucho mejor. Encantado. Además, me gusta que me des la oportunidad. Mira, tú me preguntabas que, bueno, que dijeras o me dices que para transmitir, digamos, tranquilidad. Creo que simplemente es decir, es abundar en eso. Es lo que se percibe. La gente está tranquila porque va a la farmacia y percibe que realmente todo va bien. Estamos abastecidos y demás. O sea, que lo que les digo es que continúen haciendo lo que están haciendo. Que tengan la absoluta tranquilidad que por parte de la cooperativa farmacéutica de Tenerife, a través de la cual pasan el 70% de los medicamentos que llegan a los hogares en la provincia, está funcionando al 100%, con la gente absolutamente implicada, aprovisionados y sin ningún tipo de problema. Nada más, yo creo que aquí cada uno tenemos nuestra misión. Todos, absolutamente toda la población. Cada uno la suya, la tenemos clara. En la medida en la que cada uno la hagamos, los que tenemos que trabajar trabajando, los que tienen que estar en casa estando, conseguiremos que esto dure lo menos posible. Y luego ya pensaremos en cómo nos recuperamos. Nada más. Ese era el plan B ya. Pero al principio tenemos que salir de esta lo antes posible. Para salir de esta necesitamos también energía positiva. ¿Alguna canción, como aquí en Marcha Fé, me ponemos música, ¿alguna canción que le guste especialmente o que le dé esa energía? Yo, a ver, siempre que escucho, hay una canción que cuando la escucho, pues siempre digo, bueno, si me preguntaran cuál es mi canción preferida, desde hace muchos años, hasta el día de hoy, pues pienso, pues diría que es esta. Con lo cual, una canción que a mí me gusta mucho desde siempre, es The Breast You Take, desde el grupo de polis. Me gusta porque, sí, de toda la vida. Y bueno, al final es una persona que habla de sus sentimientos hacia otro. Y hombre, hoy en día, en este contexto, yo creo que todos estamos valorando especialmente más y echando de menos esas relaciones entre las personas. Y bueno, a lo mejor incluso tiene algo que decir sobre eso. Y nada, esa es la que propongo, si te parece bien. Pues esa la ponemos ahora mismo, ¿eh? A mí me encanta también la canción, así que vamos a disfrutar. Sobre todo el principio de la canción es increíble, es brutal. Sí, es muy reconocible. Es muy reconocible. Joaquín Luño, presidente de ECOFARTE, de la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife. Gracias por esta buena energía, gracias por estas buenas noticias también, por la tranquilidad que nos has dado todos al comunicarlo. Y nada, a seguir adelante. Sin duda, muchas gracias por darme esta oportunidad, Eram. Y nada, espero que todos estén bien y que esto dure lo menos posible. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.